12, somos Canal 11, Televisión Juricana, Televisión Cercana. ¡Suscríbete al canal! 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 Cabañas totalmente equipadas. Música ambiental y televisión. Cabañas con y sin jacuzzi. Atención las 24 horas y a solo minutos de Curicó. Cabañas calefaccionadas. Estacionamiento privado y una excelente atención. Cabañas Los Guindos. Camino El Boldo al llegar a Sarmiento. Fonos 321276 y 321297. Y nuevas Cabañas La Colina. Totalmente renovadas. Ruta 5 Sur, kilómetro 182. Fono 38. 1257. Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Unidas para una mejor atención. Nueves, 22 horas. El Polideportivo. En Avenida El Boldo 2961 está Deportes Papito. Una tienda deportiva con variedad de equipos de fútbol, balones, guantes de arqueros, implementación para diversas disciplinas y pedidos a elección. Deportes Papito. Novedades del deporte. Confección de buzos y equipos completos de competencia. Además, gran variedad de productos relacionados con Curicó Unido. Venga y sorpréndase con Deportes Papito. En Avenida El Boldo 2961 en Curicó. Venga y sorpréndose con Deportes Papito. Venga y sorpréndose con Deportes Papito. Venga y sorpréndose con Deportes Papito. Venga y sorpréndose. días solo tienen que llamar y participar en el sorteo de esta camiseta de entrenamiento original de Curicó Unido y estos sabatos de fútbol impecables, este es para la próxima semana, pero al final del programa de hoy vamos a estar sonando la camiseta con el Nico Medina, nuestro invitado del día de hoy Nico, vamos a hablar del Curi, nos vamos a meter a todo este problema que hay en el Curicó porque mal nos le está yendo, pero antes queremos aprovecharte un poco de que nos cuentes tu historia y imágenes de apoyo, uno como que se vuelve loco, dice el Mundial, había debutado en la U, se va a España, juegan a los Asuna, se lesiona, se va a préstamo, termina en Bulgaria, vuelve y llega a Antofagasta, es más o menos así, lo resumimos. Ha sido medio enredado en realidad los últimos dos años, han sido bien difíciles, pero sí, empecé en el 2005 en el plantel de la U, luego sale el debut, hago un buen torneo subamericano, después del Mundial me voy a los Asuna y allá estuve a préstamo en tres equipos, ahí fue un poco igual, es difícil estar a préstamo, es difícil ir año a año cambiando de... No tenías que continuar en los Asuna, hay también errores tuyos de no haber decidido me quedo en este equipo, ¿cómo ves toda esta intermitencia? Obviamente que hay responsabilidad mía también en las decisiones que tomé, apoyado de un representante que en ese caso tampoco me supo aconsejar en eso porque también... ¿Que ya no está contigo? No, ya no está conmigo. Y claro, decidimos mal a los equipos que fui a préstamo, en los Asuna me quería como un proyecto y en los equipos en los que fui no tuve mucha oportunidad de por lo menos jugar de delantero, siempre jugué de volante por izquierda. ¿De volante por izquierda? Claro, claro. Vamos a decir a Cortázar, ¿eh? El labor que hace ahora Cáceres, por ejemplo, de hecho ahí. ¿Cómo andaría ahí? No, no, yo soy... ¿Vamos a hacer una campaña para que... Ahí nos juega. A mí me gusta estar en el área, hacer goles y claro, después tengo una lesión de ligamento, me recupero en los Asuna y por buscar el jugar, buscar continuidad, me llegó una oferta de Bulgaria, que parecía buenísima, el CSK de Sofía, un equipo de harta tradición ahí, un equipo grande, y tampoco se iban las cosas. Fue bien enredado, bien difícil estar allá, es un país que te hace sentir extranjero, claro, porque en España no tiene ese problema, hablamos el mismo idioma, son súper acogedores. Hay muchos inmigrantes también en España, latinos, ecuatorianos... Sí, sí, se ha aceptado más el tema, hace años tampoco era muy aceptado, pero ahora ya sí, pero todavía sí, es un país que ha estado mucho en guerras y por lo mismo que... ¿En todo este movimiento tú andabas solo? ¿Vivías solo? ¿Tenías tu pareja? No, estaba con mi esposa y mi hija, los últimos dos años, con mi hija. Ellas, claro, en esos periodos se venían a Chile, mientras yo estaba ahí, buscaba casa y todo. En Bulgaria se volvían y decían, papá, ¿dónde estáis? ¿En Austria? Claro, ¿dónde paramos ahora? Y ya, para allá el viaje. Bueno, en hora del tiempo vamos a tener que saltar a Curicó, que es lo más interesante me parece desde tu retorno al fútbol chileno, volviste a Chile, y también a tener una continuidad, porque si bien tú demostraste el nivel en la selección, recuerdo incluso que José Zulantay una vez me comentó que para él tú eras uno de los mejores jugadores de ese plantel que debía mucha proyección. Pero es cierto que en España y en Bulgaria no lograste continuidad. Hasta que llegas a Curicó y en un semestre te logras afirmar y ya te decía, no solo un comentario mío, sino que generalizado, de que fuiste el referente de Curicó en la apertura. ¿Cómo te sentiste acá en Curicó mientras vemos los goles que han marcado con la camiseta del Curicó? Sí, acá en Curicó me he sentido bien desde el primer momento, es lo que estaba buscando. En un principio me costó tomar la decisión porque uno piensa siempre en estar en el mejor nivel, estaba jugando en Europa, entonces quería estar en primera. Pero lo conversé bien con una persona que me ayuda mucho, Mauricio Castro, que es mi actual representante. Y tomamos la decisión de venir porque lo importante en el fútbol es tener continuidad, es jugar, sea donde sea, en la categoría que sea. Yo lograba acá lo que quería, que es estar contento, estar feliz con mi profesión, volver a sentir esa pasión por el fútbol y es lo que me ha hecho estar bien. Recuperaste esa pasión. Sí, sí, totalmente. Tienes 24, Nico, ¿no? 25. 25 años. ¿Cuál es la proyección que haces tú? Porque te lo pregunto, mientras sigamos viendo los goles, esto en New Orleans, en New Orleans lo tienes de casero. En algún momento se especuló que tú podías ser transferido a mitad de año. Incluso había una opción concreta, entiendo yo, fue lo que a mí me dijeron en algún momento desde Antofagasta, que ya habías estado tú ahí el año pasado, no pudiste jugar, pero luego de tu nivel irte a primera. Te enganchaste y dijiste quiero seguir en Curicó. ¿Cómo se vio eso? ¿Cómo se ha dado esto de Curicó y esta opción que tuviste también a mitad de año? Sí, mira, lo que pasa es que tampoco a mí no me quita el sueño jugar en primera. Como te decía, yo lo que busco es tener continuidad, sentir pasión por lo que me gusta, que es esto. Por ejemplo, acá yo tengo todas las condiciones, hay un buen complejo de entrenamiento, una cancha que es espectacular para jugar, una buena hinchada, me siento totalmente apoyado y cómodo. Entonces, yo quiero eso, quiero las mejores condiciones para realizar mi profesión. Me he sentido apoyado por mis compañeros, por el cuerpo técnico que han estado, por el cuerpo médico y también mucho por la gente de acá. Yo lo he comentado con varios que la verdad, y lo que pasa aquí a fin de año, tiene que ser una oferta muy buena de primera edición, que me convenga mucho en la parte deportiva y en lo económico. Si no, no dejo, Curicó. Sigue en Curicó, si no es algo extraordinario. Claro, claro. Tu pase, ¿cómo es el sistema? ¿Estás a préstamo en Curicó? ¿Arrendaste el pase por un año? Estoy a préstamo, el pase es mío, es mío 100%. Lo cediste a Curicó por esta temporada, se puede extender la próxima. Y en todo esto, que ha sido, entre comillas, positivo, porque está lesionado ahora, no puede estar jugando. Claro. Pero fue positivo, pero un año no es que no ha sido positivo para Curicó. Ha sido como una dualidad ahí. Sí, sí, nos ha costado eso de agarrar una rachita, como la mayoría de los equipos la han tenido, de ganar dos, tres partidos. Claro, en algún momento... Claro, nos ha costado, no sé por qué en realidad, si supiéramos sería re fácil, pero... Uno miraba la planilla mientras revisamos la imagen del último partido de Curicó frente a Coquimbo, para que revisemos que lo que está pasando en la cancha, uno veía la planilla y uno decía, bueno, Curicó tiene buenos jugadores. Claro. Uno armaba ahí el once titular y se veía interesante. Sí, es un plantel súper competitivo. No han faltado detalles que han hecho que no ganemos los partidos. Ahora, por sobre todas las cosas, tenemos que tener bastante más unión dentro y fuera de la cancha. O sea, tenemos que sentir que lo que estamos jugando ahora son finales y tenemos que jugarlas como tales. O sea, el partido del domingo es una final, ya no podemos estar con que tuvimos mala suerte, que vamos a ver, esperar la racha. Ahora tenemos que ser un equipo totalmente de acción, salir a ganar y para eso necesitamos que todos estén full comprometidos y sabiendo que hay que ganar sí o sí. A uno le alata a Yoyo, que nos va a acompañar en los comentarios, de pronto ver que en el compacto no hay una superioridad del equipo rival, pero por una u otra cosa termina ganando el equipo rival. Es así. Buenas noches. Claro, termina ganando Curicó mejor en el segundo tiempo en este partido frente a Curicó. Unido vemos el gol al minuto 15 de Juan Carlos Maldonado tras una pelota llovida que Coronado no toca atrás, tampoco despeja de buena manera. Le rebota y el zurdazo que rebota en Coronado, Santelice se rebala en el 1 a 0 al minuto 15. Ese rosa en Coronado descolocó un poco a Santelice. También otro problema en Curicó, que el arco no lo ha podido tomar ni Santelice ni Burgo. Fernando Burgo fue operado esta semana de fractura nasal y podría ser dado de alta el próximo miércoles. Aquí una de las pocas en el primer tiempo, tiene razón yo, en el segundo como que se da más una seguida de llegada de Curicó. Es así, acá tenemos a Rodrigo Cáceres que pasó, que tiró el centro, apareció Servín el cabezazo y la figura del partido, Richard Leighton envía el tiro de esquina. Segundo tiempo, un zurdazo del mismo Maldonado, Santelice que no puede, llegaba ahí en el segundo palo Juan Fernando Grabowski, se salvaba el Curicó. Mejoró Nico Curicó en el clausura respecto a la apertura, que coincidió con el cambio técnico también. Es que han sido diferentes formas de fútbol, no sabría decirte si mejoró porque la verdad que los resultados no han sido los mejores, ni en el primer torneo ni en el segundo. Pero estando en los dos torneos mal, entre comillas. ¿Has visto que de pronto, no sé, no hay un problema técnico detrás, que hay chances de recuperar el juego, que están compenetrados con lo que quiere el técnico, en fin? Sí, sí. No es fácil los cambios de entrenadores, hemos tenido nuestro tercer entrenador y no es fácil porque todos vienen con diferentes ideas de juego, entonces hay que asimilarlas, los trabajos físicos también son diferentes. Y ahora, claro, se pasa por un periodo como de transición, entonces ya me parece que lleva el profe Cortázar dos meses, por ahí, y ya es tiempo que se va a empezar a ver el cambio y su mano también, su estilo, su forma de juego. El equipo debería ya entenderla bien y eso se va a ver más que nada en los resultados. Muchachos, ahí veíamos las repulsiones de Pérez y de Cristian Gómez que le dieron un partido al final. Se jugaban los descuentos el Fantasmita Pereira y Richard Leighton al córner. Y acá la jugada polémica. Tiro de esquina, el pivoteo, Escalona marca el gol, sin embargo, no vale, dice Álvaro Segueida, levantó la banderola, Cristian Espíndola y estaba habilitado Escalona. Era gol, pudo ser uno a uno. Absolutamente habilitado. De pronto uno, claro, escucha las críticas de la gente, hay gente que incluso después de este partido reclamaba contra Cortázar. Y uno no es porque habrá como con el lado positivo del asunto, pero uno dice, bueno, este Curicó debería haber empatado. Con Ñulense creo que Curicó es un muy buen partido. Y ahí uno va sumando y dice, bueno, hay algo. Ahora, por otro lado, también uno tiene que ser crítico y decir, bueno, a pesar de que se juegue mejor o peor, no se está ganando, que es lo que finalmente se necesita. Sí, la autocrítica ahí tiene que ser de cada uno. O sea, los jugadores, cada jugador tiene que saber cuál fue su responsabilidad dentro de la cancha. La autocrítica del técnico también tiene que estar y sacar de eso en qué nos equivocamos y sacar también la parte positiva. Es cierto lo que dices, que no han sido partidos que nos pasen por arriba. Claro. Son errores. Con Ñulense fueron dos errores que nos pillaron mal en segundo paro, en balones detenidos. El de Coquimbo también. Finalmente el partido se termina empatando. Entonces nos anulan un gol que a nosotros nos cuesta un montón. Pero son pequeñas cosas, pequeñas cosas que hay que trabajar. Y yo creo que también va mucho en la confianza. O sea, va mucho en eso de que a pesar de que uno lo habla así nomás, pero sería muy importante ganar dos partidos seguidos para agarrar la rachita. Bueno, desde el martes Eduardo Cortázar que vemos imágenes trajo la semana el día jueves en Santa Cristina. Entren allá a la formación titular. La vamos a estar anunciando en un rato. Él mismo la va a decir acá en Curicó Unión al Corazón. Alejandro Escalona comenzó la semana algo fatigado, pero ya está bien. Vamos a conversar también en el segundo bloque con Víctor Ormazábal que va a acompañarnos acá para ver también cómo está el plantel en ese aspecto. Un detallón aquí. Detalle que no sé si sea tan chico. No se pudo entrenar en la granja. A veces que a esta altura hay que tratar de sacar provecho de hasta lo más mínimo y entrenar en la cancha donde va a jugar siempre el positivo. Pero por la lluvia no se puede entrenar en la granja. Va a volver Cristian Rojas. Va a volver Cristian Rojas. Va a ser titular mañana. Se lo adelantamos. Conversamos con él. Este volante que para Cortázar era uno de los preferidos. Uno empieza a observar y repite a Coronado. Prefiere sacar a otro jugador en vez de a Coronado. Cristian Rojas también. Son los jugadores que le dan confianza. Conversamos con Cristian Rojas que es un jugador que vuelve a la titularidad en Curicó Unión. La verdad que sí. Estaba sufriendo afuera. Ya la verdad la lesión está atrás. No queda más que trabajar y entrar mañana y hacerlo lo mejor posible. Estamos en una situación súper complicada. Tenemos la convicción y la esperanza de sacar esto adelante. Así que trataremos de hacer un buen partido. Obviamente va a ser complejo. Va a ser muy complicado porque es un partido de seis puntos. Pero nosotros tenemos la obligación y también tenemos la necesidad de sumar. ¿Cuál va a ser tu función en la cancha? ¿Algo similar a lo que vimos frente a Naval? ¿Tal vez tu mejor actuación? Sí, obvio. El profe me pide que colabore mucho con el esquema llegando arriba. También no descuidar el lado defensivo. Pero en general, en línea general, es lo que venía haciendo con el pato ahí. Tratar de cubrir bien esa zona. Así que trataremos de hacer un buen partido y lo que más nos interesa es ganar. La última, Cristian. ¿Qué Curicó unido veremos a modo general? Más allá de ustedes en contención. Un equipo que irá al frente con todo, imaginamos. De todas maneras. O sea, a nosotros no nos sirve ni empatar ni nada. Nosotros tenemos la mentalidad de sacar los tres puntos. Estos dos partidos locales ganar los seis. Entonces tenemos la convicción, tenemos la obligación porque estamos jugando de local. Tenemos también, valga la redundancia, la obligación porque estamos jugando frente a nuestra gente. Dejar los puntos aquí en casa. Así que mañana se va a ver un equipo que tiene necesidad, pero va a ir con mucha hambre al frente. Bueno, Nico, uno escucha a Cristian Rojas, a los jugadores. Te escuchamos a ti hasta ahora y hay conciencia, hay autocrítica. En la semana, digamos, conversan entre ustedes seguramente y dicen, tenemos que sacarlo adelante. ¿Qué pasa en los primeros días de la semana? Cuando Chuta llegan y dicen, no se dio. Por este, este o este otro motivo, no se dio. Es una lata, en realidad, lo que nos ha pasado. El llegar los lunes, los martes y ver que no queremos tener el resultado. Igual esta semana hablamos y... ¿Qué hablaron? No, hablamos los jugadores sobre lo mismo, sobre ahí que... Entre ustedes, solo. Claro, que hay que... que ya basta de... de llegar... No queremos estar los lunes así. No queremos que la gente se sienta así. No queremos que nos pregunten y decir, oye, perdimos... Curicó perdió de nuevo. Si es verdad, si ya es... es casi chiste porque no puede ser. Que se juegue bien y perder. Entonces, hablamos que hay que tener ya la convicción, el compañerismo y la actitud para que este domingo ya empezara a ganar. Si ya no queda otra. En esa charla que están solo los jugadores, ¿quién lleva la voz? La voz cantante, ¿quién...? Todos, todos. Todos hablamos, todos. Porque esto es una familia, esto es un equipo. Si bien hay capitanes, todos hablamos porque... ¿Y hablan por iniciativa de quién? Alguien dice... El técnico le dice, muchachos, júntense. Ustedes dicen, a ver, juntémonos, veamos qué está pasando. ¿Cómo es que esto está...? No, nosotros... obviamente un jugador se da cuenta cuando de alguna manera una situación ya toca a fondo y hay que buscar alguna solución. ¿Hubo reto entre ustedes? No, no. Si no existe el reto, sino que era... ¿Hubo un apretón? Una conversación y el llegar a un acuerdo, a un trato. La verdad es que no queremos. Nadie quiere estar ahí. Nadie. Porque no es solamente lo que sentimos en este caso por defender esta camiseta, por lo que siente la gente al ir al estadio, los marginales, lo que transmiten, sino que es también cada uno en nuestra profesión. Al final estamos jugando también por nuestras familias, nuestros amigos que están con nosotros todos los días. Y que también el lunes te dicen a ti, en la personal, el domingo en la noche, no sé, en tu familia, bueno, de nuevo perdieron. Claro. Ustedes están achacados. Es una lata. Y la verdad que damos todo, pero si no hemos ganado, no hemos dado al 100. Entonces ya este domingo hay que dar el 100 y hay que ganar como sea. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a volver, vamos a seguir conversando con el Nico Medina. Y ustedes, mientras llamen al 321010, que ofrecemos a esta polera de entrenamiento original, marca Dalponte, de Curicomunido, se inscriben. Y también se inscriben para el sorteo de estos chuteadores, estos zapatos de fútbol, que los sortaremos la próxima semana. Vamos al corte y ya seguimos en Curicomunido en el corazón. Hay un lugar donde encuentras más de lo que estás buscando. Más en electrónica, línea blanca, telefonía, muebles, vestuario, calzado, juguetería y más. Tres cuotas precio contado, despacho gratis a domicilio. Usa tu tarjeta Multihogar, siempre más. Sin comisión, mantención ni cobros adicionales. Multihogar, contigo en todas. Curicomunido, Santa Cruz, San Fernando, San Vicente, Linares, Cauquenes, Constitución. HSI, atiende ahora en su nueva dirección. Calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario. Elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida. HSI, en su nueva dirección. Calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez. Y HSI Express, en Camilo Enríquez, esquina Yungay. Visión Sport. Todo el deporte extremo. El vértigo y la adrenalina. Lo más entretenido del mundo motor. Véalos semana a semana a través de esta señal. Cabañas Los Guindos. Cómodas y acogedoras cabañas. Totalmente equipadas. Música ambiental y televisión. Cabañas con y sin jacuzzi. Atención las 24 horas. Y a solo minutos de Curicó. Cabañas calefaccionadas. Estacionamiento privado y una excelente atención. Cabañas Los Guindos. Camino El Boldo al llegar a Sarmiento. Fonos 32-1276 y 32-1297. Y nuevas Cabañas La Colina. Totalmente renovadas. Ruta 5 Sur, kilómetro 182. Fono 38-1257. Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Unidas para una mejor atención. Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Novedades Papito. Novedades del deporte. Confección de buzos y equipos completos de competencia. Además, gran variedad de productos relacionados con Curicó Unido. Venga y sorpréndase con Deportes Papito. En Avenida El Boldo 2961. En Curicó. www.canaloncecuricó.cl Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Cabañas Los Guindos y Cabañas La Colina. Estamos de vuelta en Curicó Unido en el Corazón con nuestro amigo Nello Alvarado. Amigo, profe, comentarista, radial, entrenador de fútbol. El Nello que falleció y que siempre va a estar con nosotros, por supuesto. Técnico. Fue mi primer técnico, Nico. El Nello Alvarado. Yo jugaba también. A lo mejor no lo parezco ahora, pero tuve mi tiempo. El Nello, un abrazo siempre eterno con el Nello Alvarado. Que nos da la entrada para este bloque de Curicó Unido en el Corazón. Con el Nico Medina estamos compartiendo Curicó Unido en el Corazón. Mañana a las 14.30 horas, la caseta radial de La Inolvidable se pasa a llamar Nelson Alvarado Sepúlveda en homenaje a nuestro amigo. Así es que mañana desde las 2 y media esperamos ahí a la familia también del Nello que acompañe esta inauguración o esta reinauguración de la caseta del estadio La Granja de Curicó. Acá en el programa volvemos con la fecha, porque ya comenzó esta fecha y Unión Temuco, que agarró esta racha de la que no ha podido agarrar Curicó, volvió a ganar. Venció 1-0 a Magallanes. A las 10 juega Arica con Portomón y ya mañana el resto de los partidos. Interesa también ver lo que le queda a Curicó, porque si hablamos de tener una mini racha, hay que ganarle a Lota, pero también hay que seguir con Ñulense. Qué partido con Ñulense va a ser acá en La Granja, con Concepción luego de visita, Naval en La Granja y Santiago Mornin. Perdón, Naval en El Morro y Santiago Mornin acá en La Granja. En algún momento, Nico, tú dijiste, bueno, estoy lesionado, me da lati y todo, pero me gustaría volver para el partido con Ñulense. Y no se pudo, y todos quedamos Lelo. Y aquí nos acompaña Víctor Ormazábal, ¿cómo estás Víctor? Muy bien, gracias. Uno de los que inició la parte del cuerpo médico del plantel. ¿Por qué no va a poder estar el Nico con Ñulense? ¿Qué pasa con esta lesión del Nico Medina que no... Que no sé, dices tú. Claro que no. Sí, mira, se ha hecho todo lo humanamente posible y clínicamente posible. El ojo clínico nos apuntaba que sí, se daban 21 días cicatrización del desgarro, gemelar. Pero el examen, la ecotomografía arrojó que hay un pequeño porcentaje de no cicatrización. Y eso es lo que nos hizo detenernos un poquitito en el tiempo y en la ansiedad que tenemos todos, tanto en el plantel como en el cuerpo médico de que Nicolás ingrese a la cancha. En base a ese examen, nosotros tomamos los resguardos pertinentes y hay que esperar en 10 días más, jueves 30, el próximo control de Nico en Met, en la clínica Met, donde se hacen todas las imágenes. Si el jueves 30 la imagen muestra algo saludable, interesante, ¿podríamos tenerlo en tiempo o no tiene que ponerse a punto? No, necesita una mini pretemporada física, es un ejercicio físico progresivo, para poder ingresar a cancha en minutos, quitar ansiedad y todo un tema profesional. ¿Los últimos 15 minutos? Profesional, los últimos 15 minutos. Pero con Yulensis, te digo. No, sería muy arriesgado. Todo, mira, depende de evaluaciones, pero sí, sería muy arriesgado. Víctor, de la parte médica, ¿tú cómo estás viendo todo esto? Porque a lo mejor coincide en lo que dice el Nico, tú estás cerca de los jugadores, ves que han enrabiado, que hay autocrítica, que hay conciencia de que no se gana. ¿Cómo observas tú lo que está pasando en Curicó? Sí, mira, hay un tema no menor, el tema no encontrar los resultados, hace que el jugador esté conectado mentalmente con la parte física, y eso muchas veces también te pasa a la cuenta, hay una conexión mental y el cuerpo. Empiezan a aparecer fatigas musculares, cuando ya disminuye la motivación y todo el tema. Y eso trabaja un poco casi en el inconsciente, no es que el jugador diga, no estoy jugando y me fatigo. Casi que inconscientemente, como están los resultados negativos, te agarras esa mala racha inconsciente, y se te generan mayores problemas. Exactamente, o por estar, por ejemplo, tú puedes estar pensando en el partido, y pasado en el error que se cometió, o en lo que pudo haber sido, y estás desconectado de alguna actividad y el músculo te pasa a la cuenta. A lo mejor el contrario es lo que le pasó a la una en el último semestre, que era un equipo que ganaba, 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 y claro, no tenía lesionado. Exacto, mira, habían lesionado, habían lesionado, Johnny Herrera estaba con desgarro. Pero estaban tan arriba que no salían. Pero estaban, claro, y la tecnología también era mucho más avanzada, cámara hiperbárica, inyecciones de plaquetas, y todo un cuento, una seguidilla, que en la semana también se trabajaba muchísimo. Entonces también, como ellos tenían copa y tenían otras proyecciones, también se trabajaba mucho más rápido en temas médicos, en temas físicos y en todo. Me parecía interesante, Víctor, que pudieras compartir con nosotros, no solo comentar lo del Nico, sino que esto que estamos conversando, muchas veces la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está lesionado este? ¿Se lesionó Rojas? ¿Se lesionó Medina? En fin, hay otro. Dungapinto viene volviendo, y me parece que es muy ilustrativo lo que tú explicas, de que de algún modo, muchas veces las lesiones, yo me acuerdo que lo hablamos acá hace un par de temporadas con Luis Marcoleta, que él también en ese tiempo, recuerdo el caso específico de Sergio Moreno, que no estaba jugando, y se lesionaba, y volvía y se lesionaba, y casi era una cuestión inconsciente de él, de que no podía agarrar la camiseta y, no digo que sea tu caso, en tu caso al revés, yo creo, el Nico debe ser de los pacientes, claro, que por apurar terminan volviendo a resentirse. Sí, mira, nosotros con Nicolás y en general todo el plantel, hemos respetado los tiempos, se han respetado cada uno los tiempos, cada uno los exámenes, se porta muy bien como paciente, y esa es una de las características que como jugador se nota tanto fuera y dentro de la cancha, y en base a eso son los resultados, pero como te digo, los tiempos se han respetado, los exámenes se han respetado, y hay que seguir en eso, esa es la senda, ese es el trabajo correcto que se debe seguir. Bueno, toda esta situación que está pasando en Curicó Unido, también, claro, tiene su eco en la dirigencia, conversamos nosotros con Luis Silva en la semana, conversamos con nuestro amigo, nuestro colega Mario Faría, esta entrevista completa se volvió emitida en la radio inolvidable, nosotros aquí tenemos un extracto más o menos de lo que dice Luis Silva del momento en particular, revisemos lo que dijo y ya vamos a estar comentando un poco. Por lo tanto, esperamos que de estas conversaciones podamos sacar las mejores conclusiones y que el ánimo de verdad sea de unión en este momento, son momentos difíciles, nosotros estamos convencidos que tenemos equipo y no solamente el tema de los jugadores, sino también el cuerpo técnico de poder salir de esta situación incómoda en la cual nos encontramos, así que en eso estamos y esperar, ya hemos intercambiado varias opiniones, así que estamos con la confianza que debemos recuperarnos de este mal momento. Bueno, eso es lo que decía Luis Silva de cara ya al partido de mañana y queremos meternos en ese partido, tenemos un video de apoyo de lo que va a ser mañana el partido de Curicó frente a Lota en la granja, porque hay que ganarlo. Nico, tú lo decías, este partido tiene que medio cero, dame medio cero y... En la semana un compañero. Y lo firmo. Sí, porque es que no hay otra, no cabe pensar en un empate, menos en una derrota, porque ya no hay tiempo, no hay tiempo, si seguimos así nos va a pillar la máquina y no vamos a salir de ahí abajo, entonces hay que empezar ya a ganar y nada, y sobre todo de local, de local no podemos perdonar. Este partido lo gana Curicó, Víctor, ¿cómo has visto a los muchachos para el partido de mañana? A pesar de que, claro, toda la semana hay autocrítica, toda la semana hay, bueno, no puede ser, pero ves que mañana hay algo especial, tuve esta charla que contaba el Nico entre ellos. ¿Se gana mañana, Víctor? Se gana mañana, se gana mañana. ¿Convencido? Sí, convencidísimo. Físicamente los muchachos están bien, hay Cristian Rojas, vuelve a la titularidad y una pieza importante y clave también dentro de este equipo. Así que los muchachos están súper motivados, se vio hoy día en la práctica de la mañana, así que un saludo para ellos si es que nos están viendo tan bien. Así que... Están concentrados. Están concentrados ahora, a las 4 se concentraba y bien, mañana se gana. Bueno, 2.000 pesos galería, 2.000 pesos galería, el partido es 3 y media, a las 4 finalmente. Claro que teníamos que actualizar lo de la gráfica, a las 4 finalmente del partido. En la granja, 2.000 pesos galería, codos 4.000. Se puede aplicar el convenio en Tel para que entrada a codos queda 2.000 pesos. Así que si tiene usted ese convenio, por 2.000 pesos puede ir a galería o a la tribuna ahí en los codos. Mientras revisamos el triunfo frente a Lota de hace nada, hace 10 días, 15 días. Tribuna se desnumeraba a 10.000 pesos. Cuarta vez en el año que juega Curicó versus Lota en Coronel, el 11 de marzo. 1-2. Perdimos, gol de Wilson Méndez. El 8 de abril, 0-2. Pero en la granja, el 2-1 que estamos revisando. En las imágenes. Curicó tiene que ganar mañana y tiene que estar la hinchada también en la galería. A lo mejor, claro, los tiempos ya se cortaron, Nico. Si Curicó pierde, no solo ya no se puede decir nada, sino que la tabla te va a mostrar en el último lugar del listado. Sí, por eso te digo que ya no hay tiempo, ya no hay margen de error. No se puede perder, así que por eso, mañana tiene que estar en las cabezas de todos los jugadores solamente el ganar, el tener la convicción y cada uno de los 11 que entran y los que estén en la banca de ser los mejores del partido. Que a todos los puedan elegir como los mejores partidos. Se siente la gente cuando apoya, ¿no? O cuando está en silencio, también se siente la falta de aliento desde la cancha. Sí, obvio. Es súper importante. Por eso que se marca la diferencia cuando uno juega de local o cuando juega de visita. Cuando juegas de local tienes ese plus de tener a la gente a favor. Y ahora, sobre todo, se necesita apoyo. Se necesita que la gente no pierda la paciencia. Es entendible cuando realmente el equipo no muestra fútbol, que la gente pierda la paciencia. Pero lo necesitamos los 90 minutos. Los 90 minutos en actitud positiva y apoyando al equipo. Conversamos con Eduardo Cortázar también en la semana y nos dijo cómo está el equipo y nos adelantó. La oncena titular que va a presentar el Curi mañana. Los desafíos en casa ante el Oteñublense van a definir para qué está este Curico. Si realmente encuentra el rodaje, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es. Una semana normal, luego de corregir los detalles de la derrota de Coquimbo. Mejorando siempre en el aspecto colectivo y el juego asociado. La recuperación de algunos jugadores que venían con alguna molestia. Estamos en buenas condiciones. Esperamos dejar los puntos en casa ante el Oteñublense el día domingo. ¿Qué Curico Unido veremos? ¿Qué le pidió a sus jugadores? Son la disposición de la tranquilidad, de que la ansiedad no los supere. Estamos en un momento de la búsqueda absoluta de los tres puntos. Tener el autocontrol de un arbitraje de cobros inadecuado, que hay que saberlos tolerar. De tener buen fútbol, de tener buen juego colectivo. De buscar y presionar al rival en el sector de ellos. De tener ataques con la amplitud del campo de juego. Enhanchar la cancha. Tener la profundidad por las bandas. Y no cabe duda que también por el centro tenemos una opción clara de poder entrarle a ese bloque defensivo que vamos a tener el día domingo. Y los balones detenidos, tanto en defensa como en ataque, tener una aplicación y una concentración de mil por ciento. Es la única opción de poder contrarrestar los balones detenidos, los balones cruzados, los balones frontales. La cual el Rota Schuacher utiliza frecuentemente. La última, profe, le pide tranquilidad a sus jugadores. Habrá que pedirle tranquilidad también a la gente que se desespera a lo mejor. Si al minuto 15, al minuto 20 no sale el gol. ¿Ellos deben tener paciencia también, justamente, y comprender esta búsqueda? Yo creo que los partidos son de dos tiempos. Los puede ganar en los primeros 15, como los puede definir en los últimos cinco minutos. Hay que tener la tranquilidad, la madurez, en estos partidos de finales, son absolutamente finales para nosotros. De tener el equilibrio, de saber entrar, de saber cerrar en un momento determinado en el que el rival puede manejar el partido. Como nosotros vamos a ir en búsqueda del control del juego. Y tener también la madurez de poder definir el partido en una pelota detenida, en un corner, en un foul. Que son cosas muy importantes en el día de hoy, en un campeonato tan parejo. Profe, ¿nos podría contar la alineación de mañana? Sí, con Santelice, Méndez, Juan Carlos, Hernández y Escalona. Rojas con Norma Sábal, puntero derecho Huerta, puntero izquierdo Albornoz. Y los dos nueve coronados con Servín. Tenemos un equipo equilibrado, tenemos un equipo que vamos a usar el ancho y el largo de la cancha. Se ha trabajado muchísimo en esta semana con la tranquilidad que requiere y la exigencia que necesita este partido. Muchas gracias, Eduardo, que sea un buen partido. Siempre a su disposición. Muy buenas tardes. Ahí estaba Eduardo Cortázar que tiene todo el apoyo. No porque sea Cortázar y no porque uno quiera apoyar a Ciegas, sino porque uno ha visto que hay un trabajo detrás. Y también cuando empiezan a apuntar al técnico, uno recuerda que sacaron los que apuntaban a Marcoleta, a Toro, a Socia. Y uno va viendo que, por ejemplo, en este año salió Socia y el equipo, si lo querían sacar por resultado, no sé si mejore o empeore por el quien está a cargo en la banca técnica. De pronto uno empieza a ver y si el equipo funciona, si el equipo tiene trabajo en la semana, me parece que hay que buscar por otro lado. Por ejemplo, que se afirmen los jugadores en cada uno de sus puestos. Como decía el Nico Medina, que intenten ser los mejores de la cancha cada uno de ellos. Esta es la formación que va a presentar mañana Curicó con Santelice en el pórtico, con Méndez, Muñoz, Hernández, que vuelve a jugar ahí en duplo con Juan Carlos en la zona defensiva. Escalona por izquierda. El Pátor Masábal con Cristian Rojas, que es una dupla que le gusta mucho a Cortázar por la banda Huerta y Albornoz. Y metido ahí en el área coronado y ya como emblema de área, como 9 de área, Vivencio Servín. Bien, también está citado Jaime Arriagada, portero, recordemos que Juan Halti ya fue desvinculado del club. Sergio Catalán, el Coque Álvarez, el Dunga Pinto, Jaime Mito Cáceres, Rodrigo Cáceres y Ariel Pereira. Esos son los que concentraron el día de hoy y los que van a estar mañana peleando el partido frente a Lota. A ver, estamos cerrando el programa, yo les quiero contar desde ya que mañana se van a estar repartiendo los boletines de Curicón y del Corazón, totalmente gratis, con información, con preguntas. Así es que ahí uno de estos les puede llegar mañana en el estadio, tiene que ir al estadio nomás, nada más que eso. Ahí están los boletines y vamos a entregar Nico, Víctor, la polera. Vamos con eso. Vamos con la polera, agradecemos los 30 llamados que tuvimos, la polera original, Dal Ponte, ayúdame. Con el sponsor oficial Dal Ponte. Con el sponsor oficial. De la tienda de Papito. Ahí está. Y mientras el modelo Nico Medina la muestra, don Víctor Hermasábal, denme un número por favor del 1 al 30 y regalamos la... El 17. El 17, ¿por alguna razón o se le ocurrió? Muy buen número. El 17, pero el 17... El 17, don Nicolás Verdugo Díaz, de El Boldo, Nicolás Verdugo Díaz, te lleva la camiseta que muestra ahí el modelo y jugador profesional Nicolás Medina. Entonces, Nicolás Verdugo, para ti la camiseta tienes que venir acá a la Corporación Cultural, acá al lado del Óvalo, a la subida del Cerro Cóndel, horario oficina, ¿no? O hasta hoy, hasta las 10 de la noche viene y retira la polera, yo se la guardo acá a don Nicolás, Nicolás Verdugo, que te lleva Nicolás la polera. Muchachos, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Tenemos unos pequeños obsequios. Para el Nico hay dos, Víctor. Bien. Tuvo más tiempo, me dijeron, por tiempo vamos a regalar. Entonces, como tuve más tiempo, no hay problema. Este es un tazón, Nico Medina, con el logo de Curicó Unido del Corazón, FMC Publicitaria, para que te siga impregnando el curio. Dale, muchísimas gracias. Para que siga con Curicó Unido del Corazón. ¿Te sientes más hincha de Curicó que de pronto en febrero? Sí, sí, la verdad que sí. El rey lo hablaba con una persona que es muy hincha de Curicó y le digo, mira, las cosas que le estoy diciendo, yo no hablo por quedar bien, porque la verdad que no me interesa. Decía lo mismo en Búlgaria, en Búlgaria. En Búlgaria lo único que quería era irme, arrancarme. Y la verdad que me siento muy identificado con la gente, con el club y me he sentido súper querido y es por eso que también el rendimiento en la cancha es bueno y va a seguir siendo bueno. Vamos a cumplir el designio de Zulantay, que era uno de los jugadores que no solo tenía que brillar en una división, en este caso la primera vez, sino que de pronto en todo el fútbol chileno, todavía lo tienes como norte. Se va a cumplir. A veces a otras personas la vuelta es más larga, cuesta un poquito más, pero de esto que cuesta se aprende más y después cuando estén en el lugar que quiero se va a disfrutar, pero se va a cumplir. Además todo pasa por algo, porque de pronto si tú te hagas Europa y la rompes al tiro y te quedas allá, no hubieras jugado con el Curicó unido. Por supuesto, no hice vivo esto. Imagínate lo que hubiera sido tu carrera sin el Curicó. Kiko, para ti y Víctor también. Muchísimas gracias. Muchas gracias Víctor también, me parece interesante haber aclarado un par de cosas y que la gente también entienda lo que está pasando en la parte médica del club. Ok, cuando estemos conveniente estamos aquí disponibles para usted y para la gente también. ¿Resultado mañana? Me la juego por el 2-0, devolvemos la mano, que fue en el primer semestre. Lo mismo, 2-0, sí. 2-0 también, claro, con buen juego y vamos a quedar lleno de confianza para ganar el Clásico. Yo medio cero, o tres cuartos de cero, con un tres cuartos de gol me vale. Claro, que se caen los tres puntos. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana. Estos zapatos, tiene que ver el programa la próxima semana y volver a llamar y se inscriben para la próxima semana a sortear los zapatos. Nos vemos nosotros el próximo sábado y mañana en el estadio, a las 4 de la tarde, Curicó juega contra Lota. Ojalá, ojalá, de verdad lo digo, con mucha gente en la gladería, en las tribunas, para tener el marco que corresponde para salir junto con este Curicó. Lo venimos acompañando de tercera y de pronto también hay que disfrutar esto de la primera vez. No le ha ido bien, es cierto, no ha ganado, es cierto. Si pierde mañana queda colista, es cierto, pero sigue siendo nuestro equipo. Y me parece que con la hinchada en la grada va a ser mucho más interesante ganar el partido de mañana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Mama, take this bath for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to say Hay un lugar donde encuentras más de lo que estás buscando Más en electrónica, línea blanca, telefonía, muebles, vestuario Calzado, juguetería y más Tres cuotas precio contado Despacho gratis a domicilio Usa tu tarjeta Multihogar Siempre más Sin comisión, mantención ni cobros adicionales Multihogar, contigo en todas Curicó, Santa Cruz, San Fernando, San Vicente, Linares, Cauquenes, Constitución HSI, atiende ahora en su nueva dirección Calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario Elementos de iluminación Venta de transformadores y equipos compactos de medida HSI, en su nueva dirección Calle Vidal 544, entre Peña y Rodríguez Y HSI Express, en Camilo Enríquez, esquina Yungay En Avenida El Boldo 2961, está Deportes Papito Una tienda deportiva con variedad de equipos de fútbol Balones, guantes de arqueros Implementación para diversas disciplinas Y pedidos a elección Deportes Papito Novedades del deporte Confección de buzos y equipos completos de competencia Además, gran variedad de productos relacionados con Curicó Unido Venga y sorpréndase con Deportes Papito En Avenida El Boldo 2961, en Curicó ¡Novedades del deporte Graz gris! ¡Venga y sor ситуación! ¡Ah! ¡Hi! ¿Nos llevan son escenas Agua y ¡Suscríbete al canal!